Crow El cuervo Stork La cigüeña Eagle El águila Quail La codorniz Puffin El frailecillo Woodpecker El pájaro carpintero Seagull La gaviota Crane La grulla Sparrow El gorrión Swan El cisne Flamingo El flamenco Parrot El loro Duck El pato Penguin El pingüino El pingüino Heron La garza Al El búho Hummingbird El colibrí Crow El cuervo Stork Stork La cigüeña Eagle El águila Quail La codorniz Puffin Puffin El frailecillo Woodpecker El pájaro carpintero Seagull La gaviota Crane La grulla Sparrow Sparrow El gorrión Swan El cisne El cisne Flamingo El flamenco Parrot El loro Duck El pato Penguin Penguin El pingüino Heron La garza Owl El búho Hummingbird El colibrí El colibrí Ito El 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 Gracias por ver el video.